A ver. Sí, tienes razón. Además, también me dolió un poco el hombro ahorita que te abracé así. Te quise abrazar. Ay, tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Nos podemos tomar de la mano? Podemos recordar lo que nos unió, tu mirada. Tu timidez que me volví a loco. Ay, ¿otra vez? ¿Terrorizas? A ver, a ver. ¿A ti qué te gustaba de mí? Pues, tu sonrisa. Tu risa. Eso no lo he perdido totalmente. Pero al final, Blanca, seguimos siendo tú y yo. Tú y yo. Sí. Seguimos siendo tú y yo. A ver, mamá. Te sigues tomando selfies a esta hora. Es que... Creo que me quiero poner un poco aquí. Siento que me falta, no sé, como una talla y ya. Estás mal, linda. Que se te ocurra, ¿eh? Tú lo dices porque tu vida ya está resuelta. Ya te vas a casar y con el mejor partido, ¿no? Eso no significa que ya tenga la vida resuelta. Al contrario. Apenas estoy empezando. A ver, mejor dime, ¿cuál es la razón por la que te quiere superar las boobies? Tengo miedo de dejarle de gustar a Bruno. No sé qué hacer yo con mi vida. Mom, Dad, gracias de corazón por haber venido a conocer a mi familia. Bobby, we love you so much. Oye, nos vamos muy contentos, hijo, sabiendo que estás con la familia de sangre, pues. La verdad, perdón si tuvimos algunos días con ciertas dificultades, pero... Ay, nada que disculpar, Eugenio. Si la pasamos muy bien, maravillosamente. Gracias por tus atenciones, pues. Pero, more than anything, muchas gracias por presarnos por tanto tiempo este hijo. It was very nice to meet you, Grace. Thank you very much for loving my son. No tenemos como pagarles el cuidado que le dieron. Y gracias, Grace. Thank you. Durante todos estos años, llevé esto al cuello. Era mi manera de tener a mi hijo cerca del corazón. No, no, no. Sí. Thank you. Sí. Yes, you can. Quiero que lo tengas tú. Para que te recuerde, igual que a mí, que nadie te fue aquí. Ese amor que tienes tú. Tu hijo siempre va a estar contigo y va a regresar a ti. Gracias. Muchas gracias, mamá. Bueno, bueno, ahora sí, a planear la bodation. Abuelita. ¿Qué? Mira, no hay excusas de ningún tipo, ¿eh? Hija, queremos ayudarte. Tú sabes lo importante que va a ser ese día para nosotros. Boda. Te nos casas, mi reina, te nos casas. Sí, pero esa boda me hace una ilusión enorme. En lo que tu hermano es la de luna de miel, podemos avanzar varias cosas, ¿no? Claro. Por favor, dile al oso que si se quiere casar contigo, tendrá que aceptar que esta familia, todos vamos a organizar y participar en la boda. ¿O no? Ay, sí, Dani, va a ser lindo. Ay, y yo quiero ser dama de honor, ¿eh? Uy, sí, yo quiero llevar la cola del vestido. Ay, hija, hija, hija. Durante muchos años no te celebramos tu cumpleaños. Danos la oportunidad de devolverte en tu boda toda la alegría que te debemos. Sí, en este caso no es por meticha ni por inmasiva, es por solidaridad y por amor. Ay, di que sí. Ay, di que sí. Ay, es obvio que no me voy a poder negar. Sí, entre todos vamos a organizar la boda. ¡Ay, hija, hija, hija! ¡Ay, hija, hija! ¿Es el mar? Sí, mi amor, todo eso es el mar. ¡Tarra bonito! ¡Bien! Hijo, ¿estás listo para vivir esta experiencia? Es la primera vez que vas a sentirla solas. La primera vez para la familia Cooper Aguila. Ah, hola. Doña Blanca. Gabriel, no me avisaron que venían. Señora, disculpe que hayamos llegado así, pero es que... Mamá, la familia Mutzi también quiere ayudar a organizar la boda. Así que venimos a nuestra primera junta. Es muy importante que organicemos muchas juntas pues para que la boda no sea un fracaso, ¿sí me entiende? Señora, ¿podemos pasar? Ah, sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Con permiso. Adelante. Eugenio. Ah, hola. ¿Qué tal, doña Imelda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué placer. Tenemos casa llena otra vez. Sí, ya llegamos. Bueno, perdón, pero... ¿A qué deben una inesperada visita? Ah, este... Vienen a una reunión para organizar la boda de Daniela. Ah, no, no, pero no se molesten. Nosotros ya estábamos hablando de eso. Estamos muy adelantados. Bueno, podemos organizar la boda. No, 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 doña Imelda. Ahí sí, familia de la novia me van a tener que disculpar porque el que se casa es mi único hijo. Y nosotros también merecemos ser parte de la organización. Sí. 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 La boda puede ser en un club súper exclusivo al aire libre. ¿Ya sí me entienden? ¿Cómo que no, club? Daniela se va a casar en la iglesia con un sacerdote que Dios mande. Una pregunta, doña Imelda. ¿Y cómo vamos a saber que ese sacerdote es el que Dios manda? Es el padre de la iglesia de toda la vida. Sí. La conoce desde que era chiquitita. O sea, ¿y ese padre lo manda Dios? Pues sí. No, lo que mamá suegra quiere decir es que hay que seguir las tradiciones. Claro. Y va a ser una boda en una iglesia como cualquier otra. Cero, original, chafa. A ver, a ver, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no. Dijo usted, chafa. No, 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 por favor, por favor. Mi hija no quiso decir eso. Dijo chafa. Por favor, Clarisa, contrólate. Pero es que si Gabo se va a casar, se tiene que casar bien. ¿Cómo que si Gabriel se va a casar? ¿Podríamos en algún momento opinar algo nosotros dos? Digo, no hay que olvidar que las invitaciones van a ser para la boda de Gabriel y Daniela. Sí. Nosotros dos. Sí, Gabriel. Claro que pueden opinar. Pero por algo es la junta con todas las familias. A ver, ustedes de iglesias como que no saben nada, ¿no? Blanca y yo nos podemos encargar de eso. Nosotros, el curo es amigo nuestro desde chiquita. Nosotros también podemos decidir sobre las flores, la decoración. ¡No! ¡No, no! ¡Sí! ¡No sabemos! ¡Oigan! ¿Qué les pasa? No hay derecho. ¿Por qué me hicieron esto? Me la van a pagar. ¿Qué nos vas a hacer? ¡Ni te puedes mover! ¿No me puedo mover? No. No, no puedo. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Apája a mi papá! ¡Apája a mi papá! ¡Apája a mi papá! ¡Apája a mi papá! ¡No, no, no, no! Ven, ven y te enterramos de ti ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 Daniel... Daniela... Gabriel, necesito hablar con ustedes urgentemente. Tu mamá y tu abuela quieren un pastel de... siete pisos. ¿Aún no? ¿Entienden? Sí, señor. Un pastel de siete pisos. ¿Pero cómo de siete pisos? Somos panaderos. Si queremos, el pastel va a ser de quince pisos. No. Mamá, abuela, ya fue suficiente con la junta de hoy. Sí, miren, la verdad es que nosotros estamos felices con nuestra boda. Estamos muy contentos. Y lo único que queremos es estar juntos. Exacto. Bueno, la historia se repite. La gente no solo se casa entre sí hijos, también se casan con sus familias. Esto huele a divorcio. No, 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 perdóname. No, lo siento, señora, pero difiero. No estoy de acuerdo, para nada, ¿no? Lo que nos faltaba. El único amable de la familia ya me salió respondón. Miren, pido una disculpa. Mi intención no es responder o insultar. Yo las quiero mucho. Pero aquí la única verdad es que las dos familias piensan que tienen la verdad absoluta. No les está importando nada más que tener la razón. Eso es cierto, abuelita. Mamá, mamá, no les está importando lo que nosotros sentimos. Queremos lo mejor para ustedes, ¿no? Nada más. Sí, claro. Entonces háganos el favor de pensar un poquito en nosotros. Y lo siento, pero si no se logran poner de acuerdo, pues, pues nos casamos solos. ¡Solos! 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 ¡Cómo puede ser! ¡Ay, mamá! ¡Ofensa! ¿Quién sabe? Oye, ¿esta noche nuestra luna de miel? Sí, mi amor. Cada día que pasa me siento más feliz contigo. Yo también. No quiero que se se acabe nunca. Acabo de empezar. ¿Y man? Y tú eres la razón. Puedo amar y sentir que este corazón ha vuelto a sonreír así. Junto a ti se encendió esa luz al llegar inesperadamente tú. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo también. ¡Ay, mamá!